Hola, estamos con el equipo Bravers, que nos acompañan desde León, Guanajuato, ¿no es cierto? Y que fueron ganadores de dos premios del reto de Click, por favor uso de la plataforma Click, que fue dado por Data IQ, gracias Data IQ. Y también fueron ganadores del premio oficial, como mejor proyecto de Data Jam. Por eso tenemos nuestras mermeladas. ¿De qué se trató lo que hicieron? Básicamente era una interfaz que se encargaba de mostrar cuando una persona para el área de recursos humanos no sabe si contratar o no, porque está o no en el registro de funcionarios públicos sancionados, y hacíamos la vinculación con ese dataset y con el dataset de los propiedades declaradas de algo. Bueno, así como los aprendí, pero eran muchos datasets. Y, bueno, si la incidencia coincidía con que no habían declarado los bienes inmuebles, pues entonces hacíamos como cuáles bienes inmuebles no declaraban. Y los desplegábamos en la interfaz, que era un chatbot. Obviamente no tenía inteligencia artificial, simplemente era como para nofrirlo de ahí. Y por lo que nos dimos cuenta de que las dependencias falsas, las dependencias son más índices de corrupción. Y si estas personas estaban ligadas o no, no se dice nada. Entonces, en resumen, agarraron datasets, uno de los datasets con los que trabajaron fue el de servidores públicos sancionados. Y ahí dice de qué dependencias son, de qué dependencias corresponden. Y cruzaron eso con el registro de bienes, o sea, de la declaración de bienes inmuebles. Y luego también lo que encontraron fue, por lo que vi es, el propósito original era poder preguntarle. La interfaz que eligieron fue un chatbot, pero básicamente era poder saber si una persona estaba, parece que tenía antecedentes. Para saber si, pues ahora sí que, en lugar de preguntarle a alguien, oye, ¿sabes si Polarito es de confiar o no? Para que contratar a alguien puedas buscar. De hecho comentaron, ¿no? Que estaría bueno hacer eso para TI, ¿no? Para saber. Antes de contratar a alguien en tecnología. Oye, ¿qué onda con esta persona? Y luego lo otro que encontraron a la hora de hacer las visualizaciones, agrupaciones y visualizaciones de los datos, usando la plataforma de Click, fue, por lo que vi es, que encontraron cuáles dependencias eran las que concentraban mayores incidencias, ¿no? De hecho, fue la Policía Federal, pero bueno, luchamos por eso de nuestros amigos de la Policía Federal, de Chimianas. Estuvo bien. Y este, ¿ustedes de dónde vienen? De Leo. Ya son unos expertos de las flotables. ¿Ustedes vienen representando su universidad a nombre personal o cómo es? Sí, vienen representando al poderosísimo Instituto Tecnológico de Leo. Al Instituto Tecnológico de Leo, que fue, gracias al Instituto Tecnológico de Leo, que los apoyo para venir, ¿no? Es interesante, fíjate que nosotros que organizamos Hackathon seguido en distintas ciudades, agradecemos el apoyo de los Institutos Tecnológicos, o sea, más que cualquier estatal, o que cualquier privada, o lo que sea, que separen el cuello, la verdad es que los Institutos Tecnológicos son los que vemos que más apoyan a sus alumnos para superar su gusto. Y ustedes, bueno, que son unos expertos en esto, bueno, no voy a decir expertos, pero que ya son de, están traqueteados con los Institutos Tecnológicos. ¿Qué les gustó de este evento? Creo que nunca habían estado en uno de datos, ¿o sí? Y por qué decirles. La verdad es que a mí me llamó la atención, tanto de que querían venir. ¿Por qué les llamó a ustedes el servicio de venir? ¿Qué era algo nuevo que querían aprender? Bueno, sí es algo que realmente nunca habíamos tenido, pues, en esa experiencia, ni le habíamos tenido nada, ni participado en nada, entonces, era un conocimiento que desconocíamos, entonces, el adquirir ese conocimiento y primeramente, pues, aprender, hacer algo con ello, e integrarlo a un proyecto, y, pues, posteriormente, lo poco, mucho que hayamos aprendido aquí, pues, transmitirlo a nuestros compañeros. ¿Qué diferencias notaron, como, ahora sí, que entre la banda programadora y la banda latera? ¿Notaron algo ahí o qué? Son completamente matemáticas. Sí, fueron muchísimas matemáticas, muchísimos algoritmos que, claro, no conocíamos. Fue algo muy nuevo. ¿Verdad? Interesante. Sí, está padre tener toda la información concentrada, porque algo que sufrimos los programadores, es decir, nos imaginamos la información, o sea, si no está el API, es como que yo me imagino que funciona así, y que la gente lo va a conocer así, o que voy a obtener la información por estar. Pero, el ya tener los datos, que aquí es algo del otro, es... Trate los datos, y ahora, ¿qué hacemos primero? Sí, no, así que, ese estuvo padrísimo, porque, la verdad, no lo habíamos visto. Da pena si lo volvemos a Python, ¿no? Entonces, como, es como que todo el mundo habla de, ahí vivo RStudio, ahí vivo Pandas, ahí vivo Pandas, ahí vivo, ¿eh? Nosotros no sabemos nada, pero, donde la idea es esa, de un recatón, siempre es como el objetivo, ¿no? Retarte a ti mismo, para sacar algo, y... Y, pues, en internet no te sirve directo, si queremos aprenderlo, lo vamos a hacer en la época de la escuela. Entonces, sí, dijimos, bueno, pues, ese sí es un reto, porque a veces sí no sabemos nada, y estuvo, estuvo, bueno. De hecho, Chicho Arrón, pues, ahí compré, y así le dijimos, la neta no sabemos ni qué hacemos aquí, donde eran las 12, casi la 1, y no teníamos ni la problemática planteada, y era como, no sabemos qué hacer, no somos de ciencias de reto, y nos dijo, pueden verlo por el área, y como, o sea, ya saben, ya saben esto, aplica. O sea, pues, sí, sí, y fue lo que tratamos de hacer, como, sí, como, mandándolo a la interfaz, uno que iba, como a pensar en, en, como, y con el reto de recursos humanos, yo lo pensé, como, con el reto de recursos humanos, y si no tiene mucha idea el reclutador, pues, hay algo que te diga, no, de rápido, por eso era como, todavía no siempre, o los recursos humanos, no siempre, porque tienen una tona, no solo en tecnología de puta, pero si tienen una asistente adecuada, que le van a preguntar, no van a hacer. Entonces, era como la idea. Pues, muchas gracias por acompañarnos, esperamos un día en el próximo. Antes de cortar, que ustedes, que están muchos, ¿qué les gusta de los eventos de ese cliente? Ah, son unos noches. Sí, 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 son unos noches. De hecho, cuando les decíamos al TEC, hubo otros hacks previos, a los que también nos echaron la mano, pero nos decían, es que a lo mejor es el, no, pues, quita a los demás, pues, yo creo que no sería ese, porque el espíritu, si son bien técnicos, y eso es algo que les gustamos mucho, que no los pensamos que perder una idea, o que no, no hay nada, sino que realmente es como, si sabes, fácil, y eso es lo que te ayuda a creer también en ti, que alguien, o sea, te evalúas más personas que también saben, y te dicen, no, pues, sí sabes, entonces, eso es lo que te ayuda, te da como un peso más de tu estima, y bueno, entonces, es como que, a veces, si sigues echando la mano, no te la crees, pero eso es lo que sigues, pensando, y ven diferentes esquemas, eso es toda la generación, que no te hacías las cosas, y eso es lo que nos sirve muy bueno, o sea, la escuela es tener una ventana al mundo real, y aplicarlo, si, la verdad, era la tema que lo pasó, la verdad, eso también, no, es también chido, o sea, aporta, te da un montón de sal, y los premios, nunca hay premios, pero sí hay premios, o sea, llega sin esperar nada, o sea, no le también es como para aprender, y de pronto, yo soy un premio de plata, creo que es de los sexos que más que les da, aunque no los anuncie, y están bien, y los premios están, es como bien enfocados a lo que queremos,